No hay animal como el chivo, que se baja al morir. Por lo que te está chivo, está hasta chivo y derretiente. Si la chiva se arrepiente, es un chivo. Porque el chivo va de frente y comienza esa pelea. Chivo florete con sus piletes. Chivo florete con sus paquetes. Chivo florete con sus piletes. Chivo florete con sus paquetes. ¿Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Cómo quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. Me, 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 me. Chivo florete con sus piletes. Chivo florete con sus piletes. Si la chiva se arrepiente. Si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente. Chivo florete con sus piletes. Chivo florete con sus paquetes. Si la chiva se arrepiente, el chivito va de frente. Chivo florete con sus piletes. Y qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¿Qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. Qué es lo que quiere el chivo? Ese chivo quiere azúcar. ¡Meh! ¡Meh! ¡Meh!